Quiero un informe, los federales, y pasen pa' activarme Tantas anarios, y los descaros, pa' pelearme No te casco, me saca la vuelta, pa' con esta no me temierna Pero uno se cala la regla, y en el vestido de marinela Pasa mi alma, y no ni baja mi alma Sabe que te desacobar, no me lo dan que me puedo romper Siempre firme, señor Javier Pasa mi alma Y avanzamos con más temitas viejo Hablo por algo por ahí Para que baile de cachetito por algo por ahí, con la muchachona guapa Y dice Con temitas compadre, sale viejo Sale con temitas, por ahí se vienen los amigazos del grupo Acción Oaxaca viejo Sale y dice, a unos Vamos a ver los amigazos del grupo Acción Oaxaca viejo Vamos a ver llorar, pero te juro que no vas a llorar Para que te dije que muchas veces que te amaba, que fuera de mi todo, no fuera de mi vida Es un consejo y creo que lo entiendo bien No te crees de quien te iba a querer Paso tú más, por ser la más creída Y que quien te amaba y que siempre no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Antes que todavía había tenido otro querer Estoy agradecido por tus noches de placer Gracias por ver el video